Claro que sí Si supieras Cómo me gustas Me gusta, me apetece y me provoca Tu todo que me hace pensar en ti Me gusta que me beses en la boca Y que dejes tu sabor muy dentro de mí Me gusta acariciarte los cabellos Me gusta la dulzura de tu voz Me gusta adormecerme entre tu pecho Me gusta descubrir contigo el amor Me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas al andar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seduce Y cómo te rindes a mí Entrañándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Corazón Si supieras Cómo me gustas Qué sabor Bueno y en este tema para que lo contemos todo Les vamos a regalar Les vamos a regalar dos temas Porque se lo merece este público hermoso Esto que dice así Vamos a cantar todos Monterrey Me encanta escuchar a Monterrey cantar Hermosa tierra Yo me voy a venir a vivir aquí Yo me voy a venir a vivir aquí Déjame ver que sí Qué sabor Por qué me miras así Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amarte callar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Ayer es tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor mis puertos Y yo Que en parte esta es la última vez Que en los muros puedes ver Ay Monterrey me van a hacer llorar Qué bello Cuando me amas a vivir Y muertes Para la parte de mí Qué bello Que sientes Gracias a mis ángeles de la guarda Mi mamá Mis papás que están en el cielo Que me estuvieron acompañando esta noche Con toda esta gente hermosa Los quiero mucho Monterrey Y no me olviden Porque ustedes van en mi corazón Hasta la próxima Muchísimas gracias Gracias Monterrey Muchas gracias Con permiso Monterrey ¡Gracias! 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 Gracias.